Va otra vez recuperando con golpe de cabeza Gerson Mosquera en el fondo de Colombia Queda sobre el jugador Duque, lo va a buscar Andrade que es de lo mejorcito que tiene Que buena pelota, viene sobre Andrade, va sobre Coruja hacia el medio, sobre Duque Centurión por el camino, corre Duque, todo eso dentro del área No tiene a Tretico Nacional, viene con el centro para dentro de él, el cabezazo, gol Gol, gol de Yarlan Barrera, gol de Yarlan Barrera con el golpe de cabeza Lo anticipo, queda sentido el número 7, hay gol, hay gol, hay gol de Atlético Nacional Qué balde de agua fría, qué balde de agua fría, gol de Yarlan Barrera Cuando Nacional había tenido una la más clara en este arranque de partido Y el conjunto Paisa que viene a jugar de tú a tú a Montevideo Lo primero que hay que decir es que la jugada nace por un buen pase largo hacia la derecha Con un espacio que entregó Nacional Corujo, quiso cerrar, fue a buscar para tapar la posibilidad de que llegase al centro No lo consigue la pelota desde la derecha, va hacia la izquierda Nacional Centurión iba a salir del arco, le demanda a sus compañeros que vayan a buscar al futbolista colombiano Que recibe el balón, se queda ahí en algún momento Nacional sin tomar la mejor decisión Y después hay un anticipo, hay una buena penetración del jugador número 7 que va a buscar la pelota Y mete el cabezazo ganador, abre el marcador en un partido que está abierto En un partido que Nacional lo está jugando bien, con postura ofensiva Pero bueno, factura un equipo colombiano que no desaprovecha la ocasión que se le presenta La verdad, lindo gol de Atlético Nacional Vamos que vamos El fútbol país Tiene el tiro de Quina, viene por parte de Brian Ocampo desde el rincón De Héctor Garone Y Atilio García le va a pegar Brian lo va a buscar A Fernández y a Vergesio, viene el centro Y está secando Colombia Queda sobre Cándido, Cándido Sobre trazante, va trazante Atentos, ojo, marca Andrade Andrade sobre Brian Ocampo Se la pechiscó Y se retira hacia afuera Sebastián Gómez, el lateral para Nacional Once minutos del primer tiempo Está ganando Atlético Nacional Un gol contra cero Para Cochen Maldonado Prendido también a los repetidores del interior del país Un gran abrazo Viene con el centro de Fernández Viene con Vergesio, Vergesio, Vergesio Gol, 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 gol ¡Gol! De Nacional Vergesio Lo logró empatar Nacional Qué buen partido estamos teniendo Nacional lo merecía ir perdiendo Logra empatarlo a los dos minutos El centro de Fernández Giró y el goleador Vergesio Cuando no el cordobés Ahora el partido Uno a uno aquí en el parque Genial el giro La forma en la que protege La pelota con su cuerpo Para sacarse el defensa de arriba Y para meterle el castigo De pierna izquierda Para empatar el partido Sí, dijo Bertolini No era justo que Nacional Estuviese perdido el compromiso Porque el ataque tricolor Desnudaba las enormes deficiencias Que tiene Atlético Nacional A la hora de defender Madeina Argentina Jugada fabricada Por Leandro Fernández Y definida por Gonzalo Vergesio Empató Nacional Y tiene toda la pinta De que este partido del tricolor Si empuja un poquito más Se lo lleva Es el primero de Vergesio En la Copa Libertadores Vamos que vamos El Fútbol País Ya lo hablamos Viene Candelo Candelo sobre Duca Otra vez sobre Candelo Viene hacia adentro Está el segundo Está el segundo gol Andrade Andrade Gol de Atlético Nacional Andrade Gol de Atlético Nacional Andrade Rechazaba Centurión Pero la pelota siguió de largo Y el número 10 Metió al segundo En el minuto 46 Como termina complicando La expulsión de Corujo Ahora Atlético Nacional Le gana el tricolor Dos goles contra uno Y en un minuto clave 46 minutos Desde el primer tiempo Y bueno Primero que nada Una jugada bien elaborada Por la Atlético Nacional Con un amague Que se termina comiendo cándido Después el pase Lo viene a buscar Este número 7 Que hace Una genial Habilitación De Taco Yarlan Barrera El hombre que hizo El primer gol Hace un fenomenal pase De Taco Para la penetración Del futbolista Candelo El lateral derecho Y la pelota va Al lugar que tiene que ir La zona más importante Con ataque Del equipo Este Verdolaga Y bueno El rechazo De Centurión Termina permitiéndole Andrade A los 47 minutos De este primer tiempo Ponerle un castigo Muy duro A Nacional Demasiado duro Con 10 hombres Nacional ahora Este Va a ser muy difícil Que el equipo tricolor Consiga Este Recuperar Ya no solo Una buena figura táctica Un buen trabajo Colectivo Sino recomponerse Después de este Impacto En la muerte Del primer tiempo Te terminan De pegar doble Primero con la expulsión Y ahora con el Segundo gol Vamos que vamos El fútbol país Todo muy complicado Todo muy complicado Para mi el árbitro Termina comprando La expulsión de Coruja Y condicionando Aparece Fernández 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 La mete para Vergesio Dentro del área A ver si llega Al cordobés No Y saca Evanguero Hacia el sector Derecho Llega Vergesio Ahora Logra tocar Sobre campo Hasta los 49 Vamos Tenemos 48 con 15 Viene Emiliano Sobre trazante Trazante Que estira Sobre cándido Cándido Sobre Fernández Fernández Sobre cándido Viene con el toque Sobre Fernández Está el empate Viene con el enganche Remató Golazo Gol 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 De Nacional Fernández Golazo Del santafesino Lo festeja Carleto Lo festeja Prudencio Y Nacional Lo empata Otra vez Rápido En una gran jugada Entre cándido Fernández Y un remate Extraordial Extraordinario Lo empata Nacional Con 10 2 a 2 En el cierre Del primer tiempo ¿Para qué dije Que era complicado El panorama Para Nacional La respuesta Del tricolor De manera inmediata Con una jugada Bien colectiva Trabajada De manera ordenada Por el equipo tricolor De derecha a izquierda Una pared Entre cándido Y Leandro Fernández Y Leandro Fernández Se enganchó de derecha Se metió en el área Y de zurda Con la otra pierna La clavó arriba En el ángulo Empató Nacional Con la vitamina H Que tiene que tener Un equipo Como un equipo uruguayo Para hacer este partido Con 10 Nacional Empate Atlético Nacional Era un partido Realmente parejo Complicado Y donde Nacional Cada vez que atacó Demostró que le podía Ganar al Atlético Nacional Es el primero de Fernández En la Copa Libertadores Vamos que vamos El fútbol país Vergesio quería jugar Sobre Felipe Carvallo Corta a Candelo Candelo con Mosquera Juegan sobre Perea Y Perea que va 20 horas con 10 minutos Somos vamos que vamos Y las radios públicas 1050 94.7 FM Junto a la cadena De radios En todo el interior Del país Viene sobre Vanguero No hay falta De Brian Ocampo Deja seguir Aragón Y arranca Brian Ocampo Que cruzura que viene Tocando sobre Vergesio Va a pasar Fernández pasó Pero llega Cándido Sobre el sector zurdo Trepa Viene Cándido Y el centro Entra Vergesio Cabezazo Golazo Gol 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 De Nacional Vergesio Un centro Bárbaro De Camilo Cándido Y el cabezazo De Gonzalo Rubén Vergesio Y la pelota Se coló Sobre el palo Derecho Los brazos Es el cielo En la tribuna De Ambrón Entre Vergesio Y el zaguero Vaya a saber Por qué Pero no importa Nacional Pasa ahora A ganar El partido Está 3 a 2 Pero qué bien Camilo Cándido Qué calidad Para poner la pelota Porque miró Al lugar Al que tenía Que empicar Gonzalo Vergesio Lo esperó Y cuando consiguió Ver que Vergesio Iba a atacar Una posición profunda Se iba a meter En diagonal Para ir a atacar El balón Allá partió El pase De Camilo Cándido Y un cabezazo Magnífico De un goleador Que nunca Perdona Si lo habilitan Así Hay gloria Hay gloria Para Nacional Hay alegría Para Nacional Porque Vergesio Es una máquina De convertir Gana Nacional Porque atrás Atlético Nacional Sigue siendo un flan Es el segundo De Vergesio En la Copa Libertadores Vamos que vamos El fútbol País Hay tiro libre Lo va a hacer Leandro Fernández 18 minutos De este segundo tiempo Va a meter la pelota Leandro Fernández Dentro del área Espera Vergesio Va a la borda Subió Renzo Orgüela Espera Por supuesto Como decíamos El cordobés Subió Almeida Va también Felipe Carvallo Todos como un peñado Dentro del área Al centro de Fernández Tiene el cuarto Nacional Va con el golpe De cabeza ¡Gol! ¡Gol! Vergesio ¡Gol! De Nacional Vergesio ¡Exaordinario! No tengo adjetivos Para decir Antetamaño Goleador Es fantástico Lo que está haciendo El número 9 Tricolor Que gana Con un golpe De cabeza Abajo Nada que hacer Para Quintana Y Nacional Sigue de largo Convierte El cuarto Gol El tercero De Vergesio Si lo damos Claro Vergesio Nacional Cuatro Atlético Nacional Dos Partidazo Con diez Señores Nueva sociedad Del gol Para Nacional Señores Leandro Fernández Mete una comba Fantástica En el tiro libre Para la llegada De Gonzalo Vergesio No hay ni duda De que no hay Posición adelantada Habilitan un pueblo Y Vergesio Se eleva Aprovecha Aprovecha el efecto Que tiene la pelota Para meter un cabezazo Nuevamente Ganador Goleador Y pico El goleador Del siglo XXI Nacional Que no para De convertir Decían que le faltaban Goles a nivel Internacional Metió un hat-trick Vergesio Cuatro a dos Nacional Partidazo Del tricolor Es el tercero De Vergesio En la Copa Libertadores Vamos que vamos El fútbol país Acá hay tiro libre Nacional Busca el quinto Cuatro a dos El partido El centro de Braille En el campo Bien ejecutado Sale Quintana Quintana Con seguridad Esta vez El arquero colombiano La casa del vidriero Atendida por sus propios dueños Y con más de treinta años En plaza veinte Extranación de pamparas Ventanas y puertas En cualquier barrio De vidrio Los esperamos En la avenida José Belloni Treinta y uno Cincuenta y ocho Teléfono 514-01-37 Está cortando Felipe Carvallo La pide May Viene jugando Sobre Felipe Otra vez Sobre Trazante La va a pedir Vega Juegan sobre Almeida Viene sobre May Va tirando Oliveira Hacia afuera El lateral Para el conjunto Verdolaga Trazante Que sigue corriendo Trazante Sigue corriendo Párenlo Párenlo Que va a terminar En el 8 de octubre Si sigue así Va reponiendo Con el lateral Ahora Muñoz Va hacia atrás Otra vez con Perea Tenemos 27 minutos Del segundo tiempo Está ganando Nacional 4 a 2 Gana Torque También en Buenos Aires Así es Minuto 60 Gana Torque 1 a 0 Independiente El gol lo hizo Gustavo del Prete Qué lindo Qué noche preciosa Qué bárbaro Vamos A seguir así Orientales Va Jugando otra vez Se sobre Perea Extiende Sobre la izquierda Para que le tenga Vanguero Se presenta Para correr Otra vez Alves Gana con golpe De cabeza Angelo Gabrieli O campo Para Felipe Carballo Felipe se apoya En el freventino La borda El pelotazo Que deriva A la mitad Del campo Y está recuperando Vanguero Vanguero Otra vez Hacia el medio Va Enganchando Ahí Trasante Falta Falta De Trasante Lo enganchó Desde abajo Castro Estiro libre Para Atlético Nacional Que mueve rápido Pero dice Iragón No No te apures Estiro libre Para Atlético Nacional Debe estar Muy atento El tricolor Con este tipo De pilotas Tiene que estar Muy atento El tricolor Con este tipo De pelotas Va a meter La pelota En el área Andrade Espera Buque Espera Jonathan Alves Subió Perea Espera También dentro Del área El jugador Perlaza Que es altísimo Es una torre Es un rascacielo Perlaza Se viene El tiro libre De Andrade Que hizo el segundo Viene el envío Del número 2 Cabezazo De Renzo Orihuela Le queda Barrera Ojo Que la puede robar Nacional Con Brian Ocamp Uy Casi se la lleva Brian Queda otra vez Sobre Andrade Andrade Que juega Hacia barrera Debe salir Ahora con Rovira Brian Rovira En el círculo central El pelotazo largo Gana Angelo Gabrieli Con golpe de cabeza Le queda sobre Vanguero La está teniendo Jonathan Alves Viene Hacia El jugador Rovira Otra vez Sobre Alves Viene con el centro El cabezazo Gol Gol En contra Orihuela Orihuela Gol en contra De Nacional Renzo Orihuela Gol en contra De Nacional Renzo Orihuela Salía Centurión Orihuela El golpe De cabeza Fallando Nacional En la zona Defensiva El centro Entre Renzo Y Centurión Uno por otro Ahora gana Nacional Pero 4 a 3 Si, no tiene suerte Orihuela La historia Deportiva Orihuela Está emparentada Con muchas de estas cosas De goles en contra El centro Ha sido una De las armas De Atlético Nacional Uno de los defectos Del tricolor A la ola de protección En este caso No con un cabezazo propio Con un cabezazo De Orihuela Para vencer su propio arco Descuenta Atlético Nacional Y ahora el partido Se va a hacer así Constante Con Atlético Nacional Metiendo la pelota Dentro del área Vamos que vamos El fútbol país 2 a 1 Independiente Sobre Torquen Buenos Aires Lo da vuelta El equipo Del Seba Sosa Va Otra vez Atlético Nacional Con el balón Definitivamente Nacional Se defiende Que gana 4 goles Contra 13 Con un jugador De menos Expulsado Escorujo Era el primer tiempo Mal expulsado Por cierto Viene Otra vez Sobre Rovira Rovira Sobre Alves Saca Ahí La borda Queda Sobre Banguero Va Santiago Guillermo No hay falta Sobre May Ahí No lo dejaban correr Guillermo Queda Otra vez Sobre Pería Pería Sobre Andrade Va Trasante Sigue Andrade Lo corre Trasante Va con el centro Saque Saque Golpe de cabeza De Almeida Queda sobre Barrera Barca también Vega Viene el centro Segundo palo El cabezazo Va a sacar La Almeida Pecho Y hacia adelante Pecho y hacia adelante Pero le vuelven a tener Los colombianos Viene con Andrade Andrade Con Pereira Con Vanguera Vienen al centro Otra vez hacia el área Espira Perlaza Gana Almeida Queda con Barrera Le enganche Marca Vega Viene Barrera Marca Vega Viene Barrera Pegó En ahora Vega Otro remate Pega Norihuela Pega Norihuela Es lateral No Llegante Perlaza Va a meter la pelota Dentro del área 39 con 20 Se defiende Ahí Nacional Con un accidente Los tricolores Con el corazón En la boca Baga otro Viene Andrade A su lado Hacia otro Hacia el medio Remate Gol Barrera Gol Barrera Gol 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 de Atlético Nacional Barrera Gol de Atlético Nacional Barrera Solo dentro del área El número 7 Convierte el empate 4 a 4 Y a esta altura Si me decís a mí Está bien Y sí Está bien Porque es un ataque De manera repetida No han cesado En la búsqueda Del gol Y han rematado De todos lados Siempre apareció Una pierna De algún jugador De nacional En este caso No hay una buena Lectura De la acción Porque los que están Esperando en el área No marcan bien Y del desborde Que realiza El futbolista De Atlético Nacional Frente a dos jugadores Nacional Termina siendo muy efectivo Y el castigo De Barrera Le da Atlético Nacional La recompensa Que estaba buscando Por la manera En la que tomó La decisión De ir a buscar Este marcador Nacional Lo estaba sufriendo El partido Llegó el 4 a 4 Veremos si Aparece otra vez La rebeldía Del tricolor Como para conseguir El milagro Vamos que vamos El fútbol país 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 Gracias.